Y continuamos con nuestra mañana informativa y ahora también tenemos nuestros invitados. De parte de Expo Fossil queremos conocer al director regional de Fossil Bio Bio, Patricio Fierro Garcés, Mirta Proboste, emprendedora y Inés Muñoz, también emprendedora. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Es para nosotros súper interesante el poder tenerlos aquí con nosotros para conocer en detalle cómo se vive la Expo Fossil. Hay más de 70 destacados emprendimientos que van a formar parte, provenientes obviamente de tres provincias de la región del Bio Bio. Muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos detalles de cómo surge la Expo Fossil y cuál es la importancia también para poder obviamente levantar y conocer el talento de tantos emprendedores. En primer lugar quiero agradecer que TV1 recibe hoy día en la mañana, Cintia, Constanza. Contarles de que nosotros estamos muy contentos en una semana que para nosotros es de mucho trabajo, de mucha preocupación, en torno a esta versión de la Expo Fossil que reúne 70 emprendimientos de toda la región, 70 emprendimientos que son de las 28 de 33 comunas de la región, por lo tanto hay expresiones muy diversas, muy distintas. Esta feria ya se lleva realizando hace 13 años y por lo tanto es además cerrar un ciclo que es tremendamente importante porque aquí hay emprendedoras y emprendedores que estuvieron en ciclos con nosotros 8, 9, 10 meses de capacitación y por lo tanto lo que hoy día ustedes pueden ver en términos de los logros que hay en sus emprendimientos, son también el fruto del trabajo de muchos años y de un tiempo que ha sido muy significativo con los equipos del Fossil en la región del Bio Bio. No podemos dejar de destacar puntos que son súper importantes y fundamentales a la hora de crear ciertas fiestas como esta que tienen relación a lo inclusivo, a lo solidario, porque esos puntos son tan centrales hoy día de poder abordar dentro de la Expo Fossil. Es súper importante, Connie, lo que tú refieres porque nuestra selección de emprendedoras y emprendedores siempre ha tenido una condición de inclusividad, de integrar a los pueblos originarios, de integrar a personas con discapacidad, de integrar a mujeres, de integrar a comunidades que tienen algunas particularidades, porque eso también ha sido de los trabajos fundamentales que el Fossil ha llevado adelante. Y desde el año pasado que tuvimos los incendios forestales lamentablemente en nuestra región, incluimos el concepto del Bio Bio Solidario. Y este año no va a ser la excepción, vamos a seguir trabajando sobre el concepto del Bio Bio Solidario, vamos a tener un punto de acopio los días 24 y 25, donde se va a estar llevando adelante la feria, donde vamos a recolectar útiles de aseo nuevos, por cierto, que pueden llevar pasta de dientes, jabón, champú, todos los útiles de aseo en general, y los vamos a destinar con nuestros equipos a familias que han tenido afectación lamentablemente por los incendios forestales de este verano. ¿Cómo este tipo también de iniciativas genera algún impacto en la calidad de vida de las familias vulnerables? Nosotros desde el Fossil tenemos, Cintia, la convicción de que cuando apoyamos un emprendimiento estamos primero fortaleciendo la generación de ingresos. Con ello, nosotros estamos acompañando, como en el caso de nuestras invitadas el día de hoy, a una persona, estamos contribuyendo al desarrollo de una familia. Las emprendedoras y emprendedores emprenden precisamente para poder educar, para poder mejorar su vivienda, para poder estar en mejor condiciones con su familia, con sus hijas, con sus hijos. Y por lo tanto, evidentemente, eso genera un cambio en las condiciones de vida. El Fossil tiene 33 años, Cintia, y en esos 33 años nosotros hemos conocido historias tremendamente significativas para la vida de las personas. Como personas que han iniciado con emprendimientos que han sido muy pequeñitos, hoy día ya no solo son emprendedores y emprendedores, sino que además dan trabajo. Por lo tanto, tenemos ahí un concepto que es tremendamente importante para nosotros y que esperamos que en estos años venideros también el Fossil siempre nos siga desarrollando. Inés, bueno, es un gusto también tenerlas a ustedes como emprendedoras. Si nos puedes contar detalles, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas a tu emprendimiento y cuál es la importancia de poder formar parte de una actividad como esta? Bienvenida al matinal. Gracias. Bueno, yo empecé hace cinco años. Ya. Empecé sola. Bueno, mis raíces son mis... Vamos a ver, ¿qué vamos a qué vamos a visitar? ¿Vamos a visitar alguno de tus principales trabajos de emprendimiento? Bueno, aquí yo tengo todo lo que es chapeto, joyitas, llaveros, todo esto lo hago yo. Todo no es... todo hecho a vano, no es comprado y revendido. Igual que mis productos. Mis productos son todo hecho de hierbas medicinales, 100% natural, no tienen químicos, que es mucho mejor que ahora con la medicina de ahora, se complementan las dos cosas. Exactamente. Es súper importante ir reconociendo también cómo podemos hacer esto de ser multifacéticos dentro del trabajo creativo. ¿Cómo has ido apostando por reinventarte, por hacer cosas nuevas, por ir también evolucionando el emprendimiento? Sí. Siempre uno está innovando. Entonces, siempre uno está haciendo otras, más cosas, agregándole más cosas a nuestros productos. Y para eso uno tiene que ir estudiando lo que es la calidad de las hierbas, recolectar las hierbas y ahí uno irá emprendiendo más. Y gracias, he estado avanzando y he avanzado bastante para cuando empecé, sí que he avanzado harto y tengo hartos productos ya. Sí, sigamos también con nuestra siguiente emprendedora también para ir conociendo. Con Mirta también quiero contigo, sí, por supuesto, ahí vamos a pasar por acá atracito ahí. Vamos a adaptarnos, Mirta, también hacerte conocer cuánto tiempo llevas dedicándote a esto. También, por ejemplo, el impacto de la pandemia, cómo te afectó, cómo te reinventaste, agregaste algún accesorio nuevo, acercándote a la gente también, al cliente, qué es lo que más ellos consumían como producto para que también te conozcamos. Bienvenida. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad de estar acá, de mostrar mis productos. Yo llevo más de siete años trabajando el cuero y el ecocuero. Estoy tratando de siempre ir innovando en cuanto a la artesanía. Y con pandemia también estuve trabajando mucho. Y entre eso estuve con los portacervezas, que increíble que esto también era algo más para que la gente lo tuviera más individual. ¿Me entiendes? Pero estuve trabajando e innovando. Que diga, de eso se trata en realidad mi trabajo, si ustedes se dan cuenta, que trato de ir innovando día a día y a la vez trabajando para todo tipo de público, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, para la juventud, que esa es la idea, que aquí hay que ir innovando con el trabajo de cuero y con el trabajo de ecocuero. Mira, por ejemplo, esta maravilla, ¿cuánto demora? Mira, yo en esa cartera una semana. Una semana. Ponte aquí con nosotros para ir también reconociendo cómo va la evolución del trabajo de cuero. Porque, por ejemplo, ¿partiste con qué? ¿Qué fue lo primero que te fuiste, digamos, inspirando, hasta ya llegar a cosas tan producidas como estas, como carteras, verdad? Y tantas cosas que hoy día podemos estar viendo aquí en vivo y en directo. Mira, yo empecé trabajando esta artesanía en Calama. Lo primero que empecé a hacer fue el ecocuero, porque allá no había el cuero, entonces quise innovar con ecocuero, que era material que estaba más accesible. Y empecé con mis individuales y mis juegos de cocina. Y después me devolví a Concepción. Y como ya estaba el material más accesible en este lado, empecé con hacer cosas de cuero, como cinturones, monedero, cometiquero. Y ya dije yo, ¿por qué no tirarnos un poco más arriba con las carteras? Y que esto fue lo último que fueron los bolsos materos. Inés, también ir descubriendo a través de tu emprendimiento, vamos para allá igual, para conocer, ¿cuál es la importancia para ti de haber tenido el apoyo de FOSI? Sabemos que obviamente hay que seguir un trabajo que tenga directa relación con ese apoyo, ¿verdad? Y con ese empuje que obviamente has tenido gracias a esta invitación, ¿no? Eso es bueno que el FOSI lo apoya nosotros, que somos emprendedores chicos, estamos avanzando y los proyectos FOSI lo han servido bastante. Al menos a mí me ha servido bastante para equiparme con productos que a veces no alcanzo, no alcanza uno. Pero con el proyecto FOSI, gracias a Dios, lo ha servido harto. Inés, y por ejemplo, siempre en lo que es en el ámbito del emprendimiento, uno no trabaja siempre solito. ¿Hay alguien de tu familia que también se involucra en esto? Te dice, sabes, mira, yo creo que deberías irte por esto, esto está pegando. Sí, sí, yo tengo mi sobrina, ella es Estefaniali. La regalona. Ella me hace todo lo que etiqueta, que yo no soy muy buena para la tecnología. Te ayuda ahí. Ella me ayuda bastante. Vamos a seguir revisando los productos y ese trabajo en equipo, que bien dice Cintia, que es súper importante a la hora de querer descubrir nuevas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿esto está realizado con qué tipo de materiales? Si pudiésemos ir ahí reconociendo también la evolución mostacillas, ¿con qué piedras trabajan? Sí, mostacillas, con piedra ámbar, estos son para la energía. Esto es como en la cultura de nosotros, estos se llaman chapetos y estos son para la energía del monolonco. Ya, y productos de cosmética natural también, que también tienen directa relación con la energía, con la cosmética natural, con la cosmética que tiene relación con la naturaleza, bálsamos, por ejemplo, de limpieza. Tengo bálsamos, por ejemplo, estos son todos de hierbas medicinales. Todos los productos son de hierbas, no tienen químicos. Por ejemplo, las cremas son de cera de abeja, entonces no usan vaselina, no tienen nada de químicos. Correcto. Todo es natural, 100% natural. Ahí estamos viendo algunos aceites, por ejemplo. Aceite de orégano. De orégano, los aceites de distintos tipos también para poder complementar en nuestro bar. Infusión de orégano, de romero, jabones para las imperfecciones de la cara, de hematitis, psoriasis, rostasia, crema para los dolores, gastrosis, astritis. Inés, ¿y esto ahora la llevan a invierno? Sí. Rolón de cripto, ahí para proteger a la energía, ¿verdad? Sí, eso son puros aceites esenciales. ¿Cómo se siente dentro de lo que es el aceite esencial? ¿Cómo se siente dentro de tu vitrina al poder ir apoyando a la gente a través de tus productos? Es entregar un servicio que tiene relación con el bienestar, sobre todo en este lunes de salud, donde siempre hablamos de eso, de la importancia de crear espacios seguros para la gente, para que pueda obviamente sentirse mejor, aliviar dolores. Sí, para aliviar dolores, para el estrés, para relajarse. Por eso se trabaja con los aceites esenciales, incluso para los niños con las... Y todo eso sirve para los productos naturales. Y a través de sus productos entregar todo lo que es milenario también de su cultura. Exacto. Para las nuevas generaciones. Para las nuevas. Sí, eso es lo que nosotros tratamos, de rescatar nuestra cultura, nuestro... Antepasado. Sí, y si pudiésemos también ir conociendo detalles de cómo se preparan para la Expo Fossil en cuanto a más de 70 expositores que van a estar, cómo se van eligiendo, cómo se van apostando también para poder justamente tener este desarrollo que va de la mano también de la vitrina que se les entrega a ellos y esa oportunidad de ir mostrando sus productos y con ello también ir creciendo. Es importante referir que nosotros año a año acompañamos cerca de 4.000 emprendimientos en toda la región. Esa es una cantidad que es bastante significativa porque son finalmente 4.000 familias de toda la región que nosotros acompañamos. Los casos de Inés y de Mirta tienen también algunas particularidades. En el caso de Inés, ella es parte de un programa de medicina intercultural. Ella colabora con el PESPI, que es un programa que es complementario a la medicina tradicional. Lo conversábamos antes de entrar acá y por lo tanto sus productos, los que ella trabaja, son también complementarios a lo que es la medicina tradicional. De hecho, ella trabaja de la mano con algunos pacientes en el hospital, también complementando esas terapias. Y en el caso de Inés, ella tiene un ejemplo que es bastante relevante porque ella también partió en algún minuto como monitora, partió enseñando, partió, como bien lo refirió ella, en el norte, luego se trasladó a Walpén, pero partió también enseñándole a otras personas. Y por lo tanto, ambas tienen historias que son bien significativas. Son muchas veces esas historias también las que nos mueven a decir hay emprendimientos que valen mucho la pena, darles un empujoncito, ayudarles en esto que falta. Y en eso nos hemos preparado Cinti y Contanza para poder llegar a esta instancia de este fin de semana, que esperamos sea muy concurrida, sea muy visitada, porque también nuestros emprendedores y emprendedores se preparan con sus productos, con sus creaciones, y vale la pena también decir, de que en general ustedes van a encontrar productos que son hechos a mano 100%. No van a encontrar productos que son revendidos, que son comprados para ir a vender a una feria. Son productos que son creaciones 100% de nuestros emprendedores y emprendedores, y por lo tanto es una muy bonita oportunidad también de llevarse a casa un producto que ha sido hecho por personas de la región y que también pueden regalar, pueden compartir con su familia. Claro. Contémosle a la gente entonces, ¿dónde se va a realizar y el horario? Vamos a estar el 24 y 25, eso es este fin de semana, sábado y domingo, en el Parque Ecuador, para quienes son de la ciudad de Concepción, en la provincia de Concepción, en el sector de La Cascada, ahí Víctor Lamas con Lincollán. Vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, ambos días. Vamos a tener a eso de las 4 de la tarde, ambos días, algunas intervenciones culturales para público infantil, para público familiar, lo que también permite encontrar en este espacio un panorama de fin de semana, en un espacio que ya es tradicional en la comuna de Concepción, y que les va a permitir recorrer los 70 stands que están preparados con 28 comunas de la región del Bío Bío, en nuestra versión número 13 de la Expo Fosis Bío Bío Solidario. Mira, ya estamos en una versión número 13, eso quiere decir que ha funcionado de maravilla. Y para ustedes también, como emprendedoras, ¿cómo se sienten y cómo se preparan para este nuevo desafío de estar en una exposición abierta para tantas personas que sin duda la van a disfrutar? Sí, nosotros estamos preparando con cosas innovadoras, como bien dice acá el director, con cosas hechas a mano, y igual yo les hago la invitación a toda la gente de acá de Concepción que los vayan a ver, que los den la posibilidad de mostrar nuestros productos que van a ser hermosos. La artesanía, tenemos artesanía en madera, artesanía en cuero, tenemos varias artesanías, así que están todos invitados y que nos den la oportunidad a nosotras de mostrar nuestro arte. ¿Y Inés también? ¿Para que pueda invitar a usted misma a la gente? Sí, voy a invitar a toda la gente que vaya a la feria el 24 y 25 en el Parque Ecuador, ahí vamos a estar todas nosotros las artesanas, compartiendo todos nuestros saberes. Sí, yo... Todas nuestras artesanías. Exacto, y lo otro que quería preguntar es también, porque nosotros llevamos a más de 200, más de 200 emprendedores que han pasado por este espacio para nosotros súper importante, en este matinal, que también se habla de lo bonito de ir conociéndose entre emprendedoras, y entregando también esa calidez a través de sus productos y de las historias de este tipo de exposiciones, ¿cómo ha sido también el conocer, reconocer trabajo, unir experiencias? Eso es bueno, porque nosotros mismas nos pudimos apoyar, como emprendedoras que somos, siempre estamos apoyándolo, de repente uno le copan una cosa y necesita a nosotros... La red de apoyarse, una red de apoyo. Así que hacemos la última invitación entonces, para que todos puedan disfrutar de esta nueva versión de la Expofosis. Hace la última invitación, Constanza, 24 y 25, esto es el próximo fin de semana, en el sector Parque Ecuador de la Comuna de Concepción, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, Expofosis BioBio Solidario, también le reiteramos el llamado a poder contribuir y colaborar con artículos de aseo nuevos, donde vamos a acompañar a familias de la región o que han sido afectadas por incendios forestales, pero por sobre todo, ahí con el espíritu de ser parte de esta feria, de conocer nuevos emprendimientos, de conocer productos hechos a mano de 28 comunas de la región por mujeres y hombres de la región, que aprovecho también de decir, hay equipos aquí que permiten que nuestras expositoras lleguen con absoluta tranquilidad a esta feria. Ellas son trasladadas, son hospedadas en hoteles de la comuna y reciben su alimentación, todo como corresponde, porque creamos que exista un espacio también de exponer en condiciones de dignidad, en condiciones de mucha comodidad, y de todos esos elementos nos preocupamos desde el equipo del FOSIS para que les permita a ellas, como bien expresó Inés, conocer otras experiencias, intercambiar ideas, dar a conocer sus productos también a través de sus redes sociales, están todos los medios de pago también habilitados en la feria para las personas que nos van a visitar, así que solo hacer y reiterar finalmente el llamado para el 24-25 en el Parque Ecuador, Expo FOSIS BioBio Solidario. Y ahí vamos a estar, director, agradecerle a Mirta, a Inés por haber estado con nosotros acompañando y mostrando todos sus productos, así que todos invitados para que puedan visitar Expo FOSIS en el Parque Ecuador.